La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, saluda a los presidentes de Argentina y de Brasil. Javier Milei y Luis Inacio Lula da Silva son los únicos mandatarios latinoamericanos presentes en la cumbre del G7, el grupo de las siete potencias económicas occidentales incluidos India y Japón. En el caso de Lula, es la octava vez que participa en la cumbre como invitado. En esta edición, aprovechó para defender su propuesta de imponer un impuesto global a los superricos para ayudar a combatir las desigualdades. Lula solidifica su imagen de mediador en la escena internacional como líder del país más grande de América Latina, una región sin ningún conflicto bélico entre estados, a diferencia de Europa y Medio Oriente. En 2023, el gasto de armamento aumentó con respecto a 2022, alcanzando los 2,4 billones de dólares. En Gaza, vemos cómo el legítimo derecho de defensa se transforma en derecho de venganza. Nos enfrentamos a la violación diaria del derecho humanitario, que ha victimizado a miles de civiles inocentes, especialmente mujeres y niños. Esto ha llevado a Brasil a respaldar la decisión de Sudáfrica de llevar el asunto ante la Corte Internacional de Justicia. Brasil también condenó enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. Por su parte, Javier Milei, 180 grados opuesto a su homólogo brasileño, aprovechó la invitación de su aliada de extrema derecha, Meloni, para encontrarse con la presidenta del Fondo Monetario Internacional. La convulsionada relación entre el FMI y Argentina mejoró gracias al plan de shock en materia económica de Milei. Ahora, en luna de miel, un desembolso inmediato de 800 millones de dólares fue aprobado por el FMI para mejorar la calidad del ajuste fiscal. La presidencia italiana del G7 quiso dedicar una atención especial a Latinoamérica, región que Giorgia Meloni ha considerado como un pueblo amigo, por lo que otro de los temas de discusión fue Venezuela. Las siete potencias económicas pidieron elecciones libres el próximo 28 de julio con presencia de observadores internacionales.